Hola, mi nombre es Gerardo Martínez y pertenezco al equipo de Querétaro. Esto es Diario de un Sueño. Hoy comenzó la etapa eliminatoria del torneo y todos nos encontrábamos nerviosos, pero a la vez ansiosos de que comenzaran los partidos. Fueron encuentros muy parejos en donde varios duelos se fueron a penales y las emociones estaban al máximo en la mágica sede Orizaba. Todos hicimos un gran esfuerzo y éramos dignos de avanzar a la siguiente ronda. Sin embargo, el fútbol es así, unos ganan y otros pierden. Pero todos somos afortunados de estar aquí. Hoy nos despedimos de cuatro grandes equipos, pero también de dos instalaciones que nos albergaron durante estos días, Sokum e Ito. Gracias por permitirnos hacer lo que más nos gusta. Esperamos que en un futuro podamos volver a estos lugares que se quedarán marcados en nuestra historia. Mañana jugaremos los cuartos de final. Mucha suerte a todos y que ganen mejor. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!